¿Quieren conocer mi experiencia durante este primer año formando parte del Programa de Movilidad Sostenible? Ven que te la cuento. El Programa de Movilidad Sostenible facilitó mucho mi vida, pues es una combinación perfecta entre ahorro de tiempo y dinero. Me permite llegar a mi lugar de destino conectando con los colaboradores que publican su ruta en la aplicación Try My Run, que pertenecen a la comunidad de ProDubaud. Mi motivación para usar este programa es para dar a mi compañero movilidad de manera segura a su destino y al mismo tiempo contribuir al cuidado del ambiente. Con Vanessa trabajamos en el mismo piso. Con el uso de este programa nos hemos puesto muy buenos amigos y de esta forma no viajo solo y es más divertido. Desde que soy parte de este programa he ocupado mi vehículo para transportar a mis compañeros de una manera segura y amén. En este caso Belén también ha sido una de mis pasajeras. Esto ha aumentado a que conozco un poco más de su trabajo y a su vez también tengamos una buena amistad. Mi experiencia a través del Programa de Movilidad Sostenible y con la aplicación Try My Run, ha sido muy bueno, ya que me ha permitido ahorrar tiempo, dinero y recursos. Tenía que coger dos buses, ahora a 7 y 45 mi compañero me pasa retirando y ya estamos aquí en el trabajo 8 y cuarto 8 hoy. Les invito a que formen parte del Programa de Movilidad Sostenible descargando la app Try My Run y juntos ayudemos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada vez que tiene que hacer una as Laughter más aquella humanidadAAAAA y funcionar con sus actividades. lists que en el corazón avanzar son un vestibular es un nest posible, Liz Aro Valera Sostenible de Desarrollo Sostenible. Por que no aprovechamos las materias eventos listening en el ál PumpÍnel de iluminador Sostenible.